Hola, ¿cómo están comunidad de YouTube? Mi nombre es Emanuel y este es mi canal, Mojica Rosas. El día de hoy les traigo un video relacionado con los artículos promocionales que han salido hasta por el momento de God of War Ascension. Pues vamos a ello. Bueno, el primer artículo que les voy a mostrar es la mecaja, mi caja de God of War Ascension. La compré ya hace algunos meses. Esta caja ahorita está en algunas tiendas en Estados Unidos para promocionar lo que es el juego de God of War Ascension. Está bastante bonita la caja, me agradó. Esta es la parte de atrás, las imágenes que tienen. Como pueden ver, es esto. Y antes de seguir con los artículos promocionales, porque de hecho los artículos que tengo de God of War Ascension son bastante pocos. Nada más es la caja, es un póster que por el momento no lo tengo. Mi tío no me lo pudo traer. Pero también tengo ese póster. Es un póster que salió en la convención de San Antonio, Texas. Es un póster que es el único por el momento que ha salido de Sony, originalmente de Sony, para promocionar el juego. Porque el póster ese lo venden en Ebay, pero no es el que Sony está utilizando para promocionar el juego. Y por eso lo compré. Es el único lugar en San Antonio, Texas, fue el único lugar donde ese póster fue hecho para esa convención. Y nada más es el único lugar donde lo sacaron. Y lo quiero traer. Yo considero que en enero, perdón, en marzo me van a traer todos los artículos de God of War Ascension que ya encargué. Junto con ese póster para mostrárselos todos. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles lo que son los artículos que por el momento ya han salido. Que son promocionales de God of War Ascension. Yo por lo regular no colecciono playeras. Pero en este caso, como las he encontrado baratas y a buen precio, pues por esa razón las he conseguido. La primera de ellas que se las voy a mostrar es esta, que es de God of War Ascension. Que nada más fueron obsequiadas al grupo ganador de la God of War Paz. Paz, sí, la convención Pax. Esa edición nada más fue regalada a los ganadores que jugaron la demo multiplayer allí en el evento Pax. Dicen que están limitadas a 200. Está muy padre la playera. Por el reverso, está lo que es el Omega. Como lo pueden ver. Está muy bonita la playera. De hecho a mí me gustó por el diseño. Está bastante padre. Y como les decía, las personas que fueron a ese evento dijeron que eran muy pocas las playeras que llevaban. Y que nada más se la dieron a esas personas, a los ganadores de las rondas de cada equipo. Y no hubo muchas rondas porque nada más fue una convención de un solo día. Y nada más en esa convención se dieron esas playeras. De hecho en Ebay andan como en 50 dólares. Si a ustedes les interesa y quieren tener una, con mucho gusto yo les las puedo conseguir. Pero ahora pasando al otro artículo. Que es esta playera. Esta playera se la dieron a las personas que jugaron la beta de World of War Ascension. Por lo que es una playera bastante exclusiva. Está muy bonita. No la puedes encontrar ya en ningún lugar. Está, como pueden ver, dice God of War Ascension Beta. Al reverso vienen lo que son estos símbolos. Que de hecho están como, están bastante padres. Me imagino que algunos van a querer tatuárselo en la espina dorsal. Está muy padre. Vienen todos estos simbolitos. Como pueden ver. Está bastante, bastante chida la playera. Es en un color tinto. Es como un tinto rojo muy, muy intenso. Más bien yo creo que es tinta. Y esa es la playera que viene aquí. Son esas dos playeras. Y aparte, recientemente sacaron la película. Donde viene la demo de World of War Ascension. El Vengador del Futuro. Que en inglés es Total Recall. Es esta que está aquí. Aquí está lo que es el voucher de la película. Del juego. Aquí está. Esto, si se pueden fijar, no tiene ningún código. Entonces se dirán. Ah, entonces ¿cómo rayos puedo meterle el demo a mi PlayStation 3? Pues el demo viene en el disco. En el disco del juego. En el disco de la película que es este. Ahí es donde viene. Y lo metes a tu PlayStation 3 en el XMB. Y ahí te aparece la demo. Para que la descargues directamente de la película. Ahora, la película. Según eso, yo la verdad no he descargado todavía la demo. La pienso descargar. Yo pienso que mañana. Porque ahorita mi PlayStation 3 no lo tengo. Lo presté. Y no me lo han devuelto. Apenas mañana voy a ir por él. Y por esa razón no les puedo hacer. Lo que es el video del demo. Pero por lo que yo sé. Hasta por donde yo sé. Se supone que la demo esta que viene aquí. Incluida. Es la misma demo que mostraron. En el evento E3. Por lo que a mi se me hizo medio gacho de Sony. Que no haya sacado una demo exclusiva. O diferente. Para poder jugar el God of War Ascension. Y según eso. El demo que viene aquí. Es exactamente el mismo. Que el que mostraron en el evento E3. Pero estará muy bien para que juegues locales. Cheque lo de las armas. Los movimientos. No está tan mal. No es un demo muy largo. Según tengo entendido. Ya ven que en el video no dura mucho. Pero pues igual. Estará bien para que lo tengan. Aquí está lo que es la película. Y. ¿Qué otra cosa falta? Me hace falta. Decirles las noticias. Que he visto de God of War. Primeramente. Creo que. La más importante. Es de que hace. No sé. ¿Cuánto tiempo tiene la noticia? Creo que hace. Tiene unos. Como unos tres días. O cuatro. A mí. Mi primo. Como él vive en Los Ángeles. Él me. Él me dijo. Que van a sacar la película. The God of War. Pero. Este. Estuve buscando. Indagando. Y me dijeron que sí. Que efectivamente. Van a sacar una película. The God of War. Pero. Que no va a estar basada. En la historia del videojuego. Por lo que a mí. Se me hizo una. Cosa bastante. Rara. Ya que pues. Ya que pues. Sony. El videojuego de Sony. Pues lo más. Lo más. Más importante del juego. Pues es su historia. Pero. Pues ya ven. Que. No tengo. No. Aún no sé. Quién va a ser. El protagonista de Kratos. Se dice que va a ser The Rock. La verdad. No estoy seguro. Y. Esa es una de las noticias. Que a mi parecer. Me ha. Me ha impactado mucho. Dice. Los. Escritores del guión. Van a ser los de Saw. Y los de. Piraña. 3D. Al parecer. Ellos van a ser los que van a hacer el guión. Yo. Realmente. Pues. Dudo mucho de sus capacidades. Porque no creo que. Que puedan. Hacer que. Que tenga el mismo éxito que ha tenido. La peli. Como. Como ha tenido el juego. Realmente es difícil. Dicen que van a empezar desde los orígenes de Kratos. Como siempre. Que. Que novedad. Y que van a así como que darles. La. La película se va a tratar como. Como. Él. Convivía con su familia. Y como poco a poco se convirtió en el asesino que. Que ya es. En el asesino de dioses. Y que más o menos así van a llevarla. La película. Que se va a tratar. Así de lo que es el pacto que hizo con Ares. Y. Todo el trayecto eso que empezaron a hacer. Y pues aún yo sigo creyendo que es mala idea que hagan una película de God of War. Ya que. Pues. Según eso el pretexto. Fue de que no quieren hacer. No quieren apegarse al guión del juego. Porque ya hay muchas películas con esa temática. Como es Furia de Titanes. Como lo fue 300. Y que pues sería un poco más de lo mismo. Y que ellos quieren hacer algo completamente diferente. Y otra de las cosas que también les va a impactar. A mi me impactaron. Porque yo esperaba ese paquete. Es que PSP Vita no va a traer. No va a traer God of War Ascension. Ya Sony dijo que no lo va a desarrollar. Me imagino que van a hacer otra historia completamente distinta. Para brincarse a esa plataforma. Pero ya está confirmado que God of War Ascension. No va a ser disponible para Vita. Por lo que otra vez me pongo a pensar. En que rayos está pasando con PS Vita. Todos los juegos que han sacado para mi gusto. No son buenos. No me agradaron ninguno de los juegos. Yo tenía una PS Vita. Les enseñé el unboxing. Y les hice unas recomendaciones de la consola. Y aún a todo ese tiempo. Todos esos meses que han pasado. Su catálogo de juegos sigue siendo muy pésimo. Para mi de plano no me ha gustado. Se me hace que le faltan juegos. Juegos más interesantes. Juegos que exploten realmente las capacidades de la consola. Uno que otro es rescatable de esa lista de juegos. Pero los demás se me hacen bastante X. Y pues espero sus comentarios. Sus likes. Si les gusta el video. Adelante. Todas sus dudas. Escríbanmelas. Yo con muchísimo gusto se las voy a estar contestando. Por mi no hay problema. Yo estoy muy al pendiente de todos mis suscriptores. De todos los comentarios que me hagan. Ustedes adelante. Yo voy a estar ahí para contestárselos. Y no sé qué más decirles. Cualquier cosa de World of War Ascension. Ediciones de prensa. Demos. Lo que ustedes quieran. Yo voy a estarlo subiendo próximamente en YouTube. El siguiente video que les voy a mostrar. Para la siguiente semana. Va a ser la continuación de la colección completa de World of War 1. Lo que es el contenido de la prima. Del DVD que viene en la guía. Un DVD guía. Que es de la God of War 1. Para que vean el tour de Santa Mónica Studios. Y otros trailers exclusivos de esa guía. Y pues muchísimas gracias por ver mi video. Espero que se la pasen genial este fin de semana. Cuídense mucho. Y hasta la próxima vez.